Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este tu espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de información y listinimos Está comenzando una campaña mediática Y aunque no nos demos cuenta quizás ya sale más a la vista Que quieren limpiar la imagen del señor Germán Cáceres Para poder así sensibilizar un poco la imagen de la policía Y directamente entre ellos que salen a hablar bien de él Está el cantante Fausto Miño Quien dice que prácticamente todo lo que se debe un trago Puede caer en las mismas garras y cometer lo que él hizo Lo cual es completamente descabellado Porque la verdad el Ecuador le gusta bastante lo que son los tragos y eso No hay que negarlo Todo buen ecuatoriano Pese a que no me familiarizo con eso Es la verdad Pero sin embargo no por eso son matones Y esto ha representado lo que es levantar bastante polvo Dejando entrever que la gente está en contra de esto Porque vemos que por un lado quiere justificar lo justificable Y esto queda bien claro Acompáñanos a ver este video Porque uno de los personajes Netamente del medio La prima Ella le canta sus cuantas cosas al señor Fausto Miño Por estar en contra de esta campaña mediática Para poder sensibilizarlo Pues directamente Tiene que ser jugado como lo que es Un asesino Acompáñanos a ver este video Por favor es muy importante Que te suscribas a YouTube Que nos des esto O en like Que actives la campanita Que te suscribas en todos los medios oficiales Recuerda Radio Face Un medio del pueblo Siempre para informarte Y con esto arrancamos Mi amigo Y créeme Esto que dice el señor Fausto Miño No es casualidad Seguramente fue pagado por alguien ¿Quién será? No lo sabemos Pero igual Lo importante es analizarlo Con esto veamos Miren que bonito amaneció Bueno quiero decir algo Al respecto del caso de María Belén Bernal Es muy doloroso Lo que ella vivió Debe haber sido terrorífico Doloroso lo que vive su hijo Lo que vive su madre La gente que la conoció Que la quiso Sus amigos También siento mucho dolor Por los padres de Cáceres Por sus amigos Y pues Él debe preferir Estar muerto Que estar vivo Sinceramente Ahora hay algo Que tenemos que mirar Y es El uso del alcohol Del trago Para huir de la realidad Porque esto nos pasa A muchísimas familias En el mundo Y nadie lo ve ¿No? Es como que Cáceres Se volvió loco ¿Ok? Pero ¿Dónde está La fuente de la aberración? No digo que él esté O no loco Pero ¿Cuántas cosas No hubiesen pasado En tu familia Si no hubiese habido Trago Y abuso De por medio? Te lo digo en términos Personales Yo lo he vivido Las cosas que más Me arrepiento Cuando he lastimado Gente que he querido Ha sido chumado Y nadie ve eso Porque el trago Tiene tanto aval social Está tan respaldado ¿No? Vienen unas botellas Tan bonitas Y es para sentirse bien Para divertirse Para relajarse Mentira Es para huir De la vida Y solo los cobardes Huyen de la vida Y las consecuencias Pueden ser muerte E infierno Pensemoslo Yo quiero imaginar E imagino Que los mensajes De apoyo Para el Tipo este Germán Cáceres Porque ni hombre Merece llamarse Son de los familiares Porque a veces Las familiares Las familias Las que te acaban Te aguevadas Tan graves Como esta Porque ver mensajes Como que Pobrecito No lo juguen Porque ¿Quién somos Nosotros para juzgar? El que esté libre De pecado Que tire la primera piedra Déjate de huevadas Déjate de huevadas Ya pues Vigrimicen Pues a todos Esos mamás Vergas que están presos Pobrecito ¿Quién somos Nosotros para juzgarlos? Ayúden su vida Tiene solidaridad Para Cáceres Porque pobrecito Ayúden su carrera Las decisiones Las toma uno Uno quiere valer verga Porque así es Como la verga Uno toma Sus putas decisiones ¿Cómo pueden Ahora victimizar A un tipo Que tuvo Gente fría Para poder calcular Todo lo que iba a ser Matar a la mujer Y luego acostarse Con la amante Buscar donde enterrarla Hacerse el cojudo E irse a otro lado Y hacerse el muy amable Porque ya vimos Algunas que salió por ahí En Twitter Diciendo que Era tan amable John Porque así se llama Ya creo que así era el nombre Me vale verga O sea Una persona tan amable Tan doscientos Manipuladores Manipuladores Se la saben todas Les hacen Saben psicológicos Cada tiempo Cada cinco Y se saben La huevada Que responder Para que no No lo acusen de locos Pero todos están tostados La mayoría Están tostados La mayoría Manipulan Saben lo que tienen Que responder Y todo Para seguir en las filas Pero hacen el huevada Y media Mira todos los casos Que están saliendo ahora Mira este último loco Que mandó a matar a la mujer Con puñaladas Y huevadas Dejate de verla Y lo digo con base Y a sabiendas De lo que hablo Primero porque yo también Conocí a un hijeputa Amigos de todo En la calle de luz Sol y huevada En la casa Nadie se conoce El mal de la olla Sino la cuchara En la casa se sabe Quién es quién La gente que la verdad Conoce Ajá Pero afuera La gente que está linda Que está buena gente Mentira Manipulador mentiroso De primera Y para hacerse la víctima De primera De primera Y para que los Alcahuetes De los compañeros Y la tapa y su huevada De primera Todito De primera A sabiendas Yo estoy pasando Actualmente un caso Oye El mamáverga Que yo conocí Me dijo que yo Que yo podía haber sido Hubiera sido Yo la del caso Bernal Hubiera sido yo Así me amenazó El hijueputa Que también es uniformado O sea Y estoy en un proceso legal Por muchas otras cosas Que me han pasado Y que me ha hecho Y que estoy esperando Que la justicia haga algo Porque ya tantas cosas Que le están poniendo Ya hijueputa Ya Entonces ver A tanta gente Que en las redes Que no es que Morecitos Ni ver Esto Que ni ser humano Puede llamársele Por Dios No todos Pero unos que Empañan el buen nombre De una institución Créeme Que yo veo esos mensajes Que me pasan Por las cuentas Mis cuentas personales Y yo bloqueo Gente de verga Bloqueo Gente de verga O sea Hijueputa Déjate de huevada Que pobrecito Que dañó su carrera Porque el hijueputa Lo quiso Así que hay que juzgarlo Hay que juzgarlo Porque se lo merece O ya se olvidaron Todo lo que ellos Se llamaron de verga Díjense de huevada Y está bien decir No todos son iguales Porque es verdad No vamos a meter A todos los policías En el mismo saco Pero a las pruebas Me remito No joder El que le guste bien El que no me vale verga Me vale verga Un poco de gente Doble moral Huelen camarones Las cosas como son Y si Es verdad En cierta parte Que hay que pensar También en la familia De John Cáceres Pero no por eso Vamos a tener pena O lástima Porque él decidió Lo que hizo Y fue valiente Para esconder El cadáver De la señora María Belén Bernal Fue también valiente Para escaparse Y no dar la cara Ahora que ya Le agarró la justicia Debe por lo menos También ser hombre Y declarar Todo lo que sabe Más allá Involucrar A quienes realmente Le ayudaron Ojo No digo que esto Vaya a ser así Porque sabemos Que la justicia Del Ecuador Es bien Mañosa Y con relación A lo que dice La influencia La señorita La prima Es algo también Bastante real Ojo No todos los policías Tampoco son malos Y siempre lo hemos Detacado aquí Pero si tenemos Muchos casos En los cuales Ellos abusan De autoridad Por su uniforme Por su poder Y terminan Cometiendo actos Que la verdad Luego estamos Lamentando Es verdad Esa situación Pero no Por eso También vamos A clasificarlos A todos Así Aunque sabemos Que hay Altos mandos Que están Más que todo Del lado De lo que es Los actos Reñidos Con la ley Por ahí Los narcos Generales Y otras Cosillas Más Pero en fin Para finalizar Descategorizamos Todas las palabras Del señor Miño Porque no quiere decir Que alguien Porque se haya tomado Un par de copas Este justificado Que le pegue O que alce la mano A una fémina O peor Llega a cometer Estos actos Tan atroces Como lo que hizo El señor Germán Cáceres Y en eso Se le fueron las patas Al candante Fausto Miño Por ahora Creo que hasta aquí Dejamos este programa Si surgen más novedades Te la confundaremos Porque la verdad Que esta noticia Levantó Muchas expectativas Y mucho rechazo A nivel del pueblo En contra de este señor Y en contra del señor Cáceres Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Chao